La frase de hoy, aprende de la escuela llamada vida. Y eso es la vida. La vida es una escuela a la que vinimos a aprender. Y sí, en ese proceso de experimentación vamos a fallar. Pero la idea siempre es mejorar. Mejorar a través de las lecciones que tenemos en esta escuela. A través de las experiencias que tenemos en esta escuela. Y sí, sí es cierto. Recuerden que mientras estemos vivos hay oportunidad. ¿Hay oportunidad de qué? De seguir viviendo. Y nuevamente empleamos la palabra de seguir viviendo. De seguir aprendiendo en esta escuela que se llama vida. Y sí, suena trillado porque ya eso lo hemos escuchado miles de millares de millones de veces. Pero yo los invito a que sin importar que sea el escenario en el que estén hoy. Porque todos tenemos diferentes escenarios. Todos tenemos diferentes preocupaciones. Todos tenemos una vida diferente. Entonces, cada uno va a tener su propio escenario. Y aunque ese escenario se torne difícil, se torne pedregoso, se torne complicado, crean en ustedes mismos. Recuerden que todo empieza por nosotros. Y si ustedes no creen en ustedes mismos, en sus capacidades, y ahí estamos fallando en una cosa. Entonces, recuerden que ustedes tienen que ser su persona favorita. Si ustedes le fallan a esa persona favorita, como dicen por ahí, nos jodimos. Porque es que es la persona a la que usted no le debe fallar. En cualquier sentido. En cualquier sentido. A esa persona favorita se le van a cerrar mil y una puertas. Pero, en la escuela de la vida, seguimos pateando puertas. Seguimos tratando de abrirlas. Seguimos buscando abrirnos a nuevas oportunidades cada día. Así que, a seguir aprendiendo de la escuela que se llama vida. Y a seguir luchando cada día por eso que sueña. Por eso que quiere. O simplemente a seguir viviendo. Porque de eso se trata este asunto. No es laringarán y todo es felicidad y color de rosado. No, 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 no. Recuerden que no nos podemos dar por vencidos. Y que hay que seguir luchando. Damos gracias a Dios. Damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente, por el momento vivido. Por cada situación, por cada circunstancia, por cada persona que se cruza en nuestros caminos. Gracias a la Madre Tierra y le pedimos perdón por el daño que le hacemos. Damos gracias tres veces. Gracias, gracias, gracias. Y declaramos paz, paz, paz. Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición. La bendición de Dios de la vida para mí y para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos en la próxima. Con el favor y la bendición de Dios.